¡Suscríbete al canal! 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 Desde aquí. Pero es que como este se cae tan rápido. Oye, ¿te puedes morir? Se le quitó un poquito. Bueno, no me le quitó tampoco, ¿eh? Es un coñazo de matar. Quería que haya guardado un piro. ¿Es porque no me he puesto los piros que me he puesto ayer? No me los he puesto. Voy a seguir listo, ¿sabes? Pues ahora que tendría 8. Pues ya está. Ahora sí que sí está todo. ¿Tenían hueso de inventario? Yo se lo quiero dar. No, no tenía. Pues nada. ¿Vas a volver? Ha sido rápido. A ver si... Ué, por aquí no es. ¿Nos vemos vaca al castillo? Y ya está. Siento lo de ayer. Por eso, decidme qué día os viene bien que lo haga. ¿Y a qué hora os viene bien que haga directos? Y bueno, no solo hago directos de esto. Evidentemente llevo ya dos directos y ninguno ha sido de esto. Ha sido del LOL. Si a alguno le gusta el LOL, que me diga cuándo puede verlo. Y yo me amoldo un poco. ¿Otra vez solo? Sí. Igualmente no hago más que trabajar. Igual que he sido. O sea, igualmente. Últimamente. Sí, y que lo digas. Venga, aquí viene esa cara. ¿Qué cara? Me he tomado un poco de café. Ya me había terminado. Vamos a guardar algo. Lo dejamos ahí. Perfecto. ¿Qué nos han dado? Gema ráfaga. Cosa más rara. Oh, tenemos una nueva... Una nueva arma. Vamos a probarla. Sí, sí. No doy muchísimo poder. Eso es lo que me gusta a mí. Muchísimo poder. Día 155 ya. Madre mía. Se dice pronto ya. Nos falta una misión. Que es la del coliseo. Que es la que menos me gusta. Con diferencia. Me quiero cambiar esta. Porque sí que es verdad que tiene mucho daño. Tiene muchísimo daño. Pero es malísima. Lo malo es que ya tengo que hacer hueco. Y no sé cómo hacerlo. La voy a poner aquí. Y así. Dejo... ¿He subido nivel? ¿Puede ser? No, vale. Pues entonces así lo que hago es con la I. Y hago así. Me voy a... Las armas. Le quito esta. Y nos han dado esta. A ver cuánto nos da esto. Bueno, no está nada mal, ¿eh? O sea, no hay mucha diferencia entre una y otra. Pero mientras que los combos se dan un poquito mejores, ya me vale. Y aparte a esta la podemos potenciar dos veces. O sea, otra vez más. Podemos ponerle la energía a esta. Otra de energía. Porque tengo dos... No. ¡Ay! Otra de energía. Y aquí le podemos poner el... No me saldrá. El nombre. Este. No le veía tampoco, ¿sabes? Voy a dejar este hueco para dos niveles futuros. Bueno, aunque lo podría rellenar ahora mientras. Voy a meter piros aquí. ¿Vale? Pero tengo un montón. Meto piros. Ahora me voy a la I. Aquí meto más piros otra vez. Y luego estos, pues, los rellenaré con niveles, seguramente. Vale. Y nos vamos así. Nos vamos así. Y nos vamos así. Y nos vamos así. Y nos vamos así. A la siguiente visión. No tarda mucho en hacerlo. Bien, bien, bien. Aquí. Sí, sí. Ya lo estoy. Al coliseo. Únete a Demis. Mata a los cinco corazones del coliseo y recoge corazones. Me huelo que es otra de... Como la que hicimos la otra vez. Es un coñazo siempre el coliseo en todos los juegos. Está... Bueno, está el coliseo. Y más aburrido aún es el libro de Willy de Poo. ¿Sabes? Que todo el mundo odia. Pero que siguen poniendo por joder. Hoy hemos salido a buscar corazones, ¿no? Ahí... No estoy demasiado hecho para el combate. Debo matarlos para que me den misiones de reconocimiento. O no sé. Algo menos violento. No le gusta pelearse. El coliseo es la mejor... Es la mejor apuesta para encontrar... Una manada entera de su corazón a la vez. Así que me Demis. Sí, porque es más chiquitito. No le gusta pelear a Demis. Fíjate, no lo sabía yo esto, ¿eh? Encontraremos a su corazón aquí dentro. Vale, vamos. Pero ¿cómo podemos entrar como si nada? ¿No nos verá alguien? A mí ya me conocen. No pasa nada. Diríamos que eres otro aspirante a héroe que ha venido a entrenar un poco. Confía en mí. Saldrá bien. Espera, ¿entrenar? Eso suena a trabajar, que implica sudar. Lo cual es ordinario. Es gay este hombre, ¿verdad? O eso te quedas aquí fuera. La verdad... ¿Es más gay? Sí. ¿Qué? Nos dividiremos. Y, eh, formaremos dos fuerzas de ataque. Yo me encargaré de los sin corazón de fuera y tú de los de dentro. Qué morro tienes. Cubrir terreno mayor implica una cosecha de corazones más eficiente, ¿no? Supongo. Mentiroso, eh. Mientras tú recojas corazones, puede que yo cuente besitas. Es lo que pensaba. ¿Cuál es el problema? Nada, bueno. Eh, suerte ahí dentro, Roxas. Ay. Qué vago es. Yo también quiero guardarlo, o sea. Uy, cómo mola esta arma. Voy a ayudarle, ¿sabes? Es que no le puedo dejar suelo ahí. ¿Quién me dice que lo vaya a hacer, ¿sabes? Que este es muy vago, ¿sabes? A ver. Mira otro. ¡Hola! ¡Wow, wow! Me encanta este arma. Es una puta locura por el aire. Míralo. Ay, espérate, que tengo una ahí. Ah, vale. Hace como otro ataque. Vale, está bien. ¿Este qué pasa? ¿No sabe saltar o qué? Voy a dejarlo luminoso. Voy a abrir esto. Dicho que voy a abrir esto. Gracias, receta cura. Vale. Mira, aquí falta otro. O sea, ya que me faltaba uno. No podía ser todo tan fácil. Tío, me encanta este arma. Es un poco corto también, ¿eh? Pero bueno, da igual. Es mucho más... Se mueve mucho más rápido. Creo que me gusta. Porque si renuncio a un poquito de daño por más velocidad, quiere decir que hago más daño. Porque meto más ataques en un segundo. Joder, ¿no? No me digas. Que esto es quedarme haciendo el trabajo de él y luego meterme yo a hacer el mío una vez y ya está. Me suena que es esto, ¿eh? No sé, ya dámelo. A lo mejor dentro no hay ninguno, ¿sabes? No parece que se va a rellenar bastante el indicador de visión. No parece que haya más, ¿no? Mira, no veo más. Me voy para adentro. Nos vemos ahora. Vago de mierda. No están. ¿Eh? No están aquí. ¿Qué? ¿Eso es todo lo que puedes hacerte? ¿Haces llamar a él con una forma así? Eso viene de la palestra. De la palestra, ¿sabes? Se descenar. Dale con más brío y concéntrate. Muy bien. Siguiente ejercicio. Sigue volviéndote. No pares. Vamos, puedes conseguir más que eso. Buff, menudo tirano. ¿Demix? Yo saldría por la puerta llorando tras 10 minutos de eso. ¿Ya he acabado con todos los sin corazón de fuera? ¿Los qué? Ah, sí, claro, sí. Sin duda eligieron al tipo equivocado para jugar. He terminado antes, así que he pensado pasar por aquí a ver cómo te iba. A ver a Hércules y sus músculos. No mientas. Ya no lo he acabado. Ah, ¿no? Bueno, no sufras. Yo buscaré algún rincón cómodo y me rajaré un poco. Dios mío, se ha cargado ya a todos, tío. Qué mentiroso es. ¿Por qué entrenan tanto a ese tipo? ¿Tanto me superan fuerza? ¿Por qué le da tanta caña si está haciendo un buen trabajo? ¿Tanto me supera su fuerza? Oye, porque lo he dicho dos veces. Muy bien, Erk. Ya basta por hoy. Descansa para la próxima. Eh, está aquí mi aprendiz. ¿Listo para el entrenamiento de hoy, chicos? Solo di la palabra. ¿Listo, no? Vale. ¿Qué hay que hacer? Espérate. Voy a coger primero el cofre, ¿vale? Ahora ya, lo que quieras. Hay que hacer. Hay que hacer. Muy bien, manos a la obra. ¿Listo para entrenar, chico? Pues sí, digo yo. ¿Qué sé? ¿Digo yo? No. En realidad no quiero. Solo quiero... Vengo a matar sin corazón. ¡Lanza barrillas a los de corazón! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mira cuántos lanzo! Yo vengo a hacer mi misión, chaval. ¡Joder, eh! Me va a costar, ¿eh? Así de con la gilipolleta que no se para no curar. ¡Vamos! Vale. ¿Es el eslazo, Pitos? Me he escargado un toque, vale. Es que se me curan, tío. Bueno, acá por solo. Uno menos. Bueno, tú ya te acabas de curar, así no te vas a poder curar. A lo mejor sí, porque me han tirado por los aires. He decidido hacerlo así. No sé por qué. Me apetece más. Lo veo más productivo. Lo único malo es que se me van a gastar en algún momento, ¿sabes? Como ahora. Pero es que tengo que... Cero puntos. Bueno, esperamos que los haya sido. Sí, sí, sí. Ya lo sé. Sí, sí. Sí, sí, sí. Estoy yendo ya. Estoy yendo ya por los 100. Estoy yendo. Estoy yendo. ¡No! Quiero decir que sí. Quería decir que sí. Que no... Como que estás impresionado. ¿Todo permiso? ¿En serio? ¿Todo permiso? Sí. Pues aspirar a la copa de novatos, al menos. Puede que no pise el podio, pero imagino que darás un espectáculo decente. Mientras tanto, haremos su edad de trajeto. Sí, que sí. Le he dado que no. Y tendría que haber dado que sí para seguir con la misión. Pero bueno, da igual. Por cierto, ¿quién era ese que estabas entrenando antes? Ah, Erk. No es otro aprendiz mío. Lleva... Lleva... ¿Eh? ¿Ya lleva un ello? Ya lleva con ello un buen tiempo, ¿no? Supongo que sea. O no, ya lleva en ello un tiempo. Porque me haces trabajar mucho más duro a mí... Eh... Eh... Mucho más duro que a mí. Tan fuerte, ¿eh? Bueno, claro. Él es un héroe, chico. Si pongo a un pitraff y ya como tú con eso, se rompería. Bueno, a ver. Y no es solo eso. ¿Eh? De todos los seres que he forjado, él es especial. Puede que el mejor. Tengo grandes esperanzas puestas en él. Será mejor... Será el mejor, el más grande. Pues puede ser. ¡Oh! En gen, basta hablar de Erk. Ha salido ahí cosas de Sora. Tú preocúpate de ponerte en forma para el torneo. Te daré un consejo en dos palabras. Entrenamiento. Come. Ah, no. Duerme. En dos palabras. Entrena. Recuerda, también tengo esperanzas puestas en ti, chico. Así que la gente se afana más cuando tiene esperanzas. La organización siempre espera que yo haga misiones difíciles. ¿Sola de esperanza es lo mismo que las órdenes? No, cariño, no. Pero es normal que no me entiendas. ¡Yo quiero entrenar! Sí, 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 sí. Necesito... Le quito el oro, lo siento, pero he quito el oro. De aquí no me voy sin mi oro. ¿Dónde está mi oro? Me he quedado sin... ¿Verdad? Sin piro, sí. No pasa nada. Adelante, bolsanza. Seguramente te va a quedar dos veces, ¿eh? No me lo voy a hacer de una. Tío, odio que se cure él. A lo mejor sería más fácil con los barriles. Y más en eso... Es que se ha curado cuatro veces. ¿Qué es esto? A ver. Si yo le tiro esto ahí, ¿qué pasa? A ver. Pues quiero tirar esto. Pues me lo descargo del toque. Lo mismo habría que mirarlo, ¿eh? A ver. Y además, como ganan a tu dirigidos, tampoco es tan complicado. Pero es que tampoco me están dando muchos corazones. Creo que he matado a uno, ¿no? A ver, ¿qué es lo que pasa? Voy a tirar ese. Aquí. Ahí. Yo creo que es más fácil con los estos, ¿eh? Con los barriles. Sobre todo con estos que se curan. Con los otros no, porque no se curaban. Pero con estos que se curan, yo creo que puedo abusar estándome aquí, ¿sabes? Oye, estoy tirado muy mal, ¿eh? Vamos a ir aquí. A ver, necesito... ¡Oh! Un cofre. Este, este es perfecto. Y lo desperdicio, ¿sabes? ¿Se va a acabar el tiempo ya? ¿En serio? Bueno, 44 puntos. Bueno. Sí, los tienen. Ya estoy yendo, ¿sabes? No te crees ni tú lo que estás diciendo. Sí, vamos a probar otra vez. ¿Cuántos corazones he cogido? Uf, muy pocos, ¿eh? Es que tengo que apuntar. Ese es el problema, ¿sabes? Es un problema porque soy nulo para esto. Y porque cuando doy dos veces muy seguidas para que se me cambie la cámara, no se me cambia. Bueno, he debido uno ya. Mira, ahí, ahí. A ver si van para ese. Bueno, no iban para el que yo quería, pero bueno, a los amo. Ese va para ese, perfecto. A ver, otro por aquí. Mira. Bien. Vale. No, quiero a ese. Ahí. Algo no tenía que dar. Sí. Vamos por aquí. Tío, es un escenario complicado. No voy a mentir. Bastante complicado. ¿Ves? Es que no les doy, tío. Muchas veces. Vale. Ahora ha muerto uno. Eso está bien. Vale, aquí ha salido otro. Bueno, me he cargado a otro. No está mal. Vamos a por ese. Perfecto. Oh, a dos del tirón. Perfecto. Un combo breaker. Bueno, se muere también, evidentemente. Vamos a por ese. Estaba ahí escondido y se creía que no le veía, pero sí que le he visto, ¿sabes? A ver. Ese me... Fija la cámara y es una putada de este juego. Vale. A ver tú, que estás aquí muy encerrado. ¿Ya está? Justito en el último segundo me he cargado al último, ¿eh? 30 puntos. Bueno, sí, 30 puntos, pero mira, me he hecho... He matado más pichos que la próxima, que la anterior. Ya no quiero más. Ah, mira, cuando llegas al final no te deja hacer. Ok. Muchas gracias. Sí, nos volvemos. Y ahora seguramente hay una escena de tres años. Y no me dejarán irme. Vale, se va por aquí. No entiendo por qué por dentro tiene una puerta tan chiquitita y por fuera es un portón gigante, ¿sabes? No lo entiendo, pero da igual. Nos volvemos, Pin Floyd. Ey, Roxas, ¿has terminado? Sí. Eh, sí. Me cargo ya a todos, que lo sepas. No había ni uno detalle cargo tú. ¿Qué pasa, hombre? Pareces distraído. ¿Qué clase de misiones haces normalmente? Yo, cosas de reconocimiento principalmente. ¿No acabas con sin corazón? No, es raro que lo haga yo. Eh, eh, es raro que yo haga algo tan agotado. ¿Pero no se espera que lo hagas? ¿Sabes lo que se hacen? Si quieren mantener la máquina en marcha, eligen a la pieza adecuada. ¿Ese soy yo? ¿La limpieza, la pieza adecuada para el trabajo? Pues puede ser. ¿Te ocurre algo, chico? No, solo es que nada. Hemos completado la misión. Volvamos al castillo. Ok. ¿Qué me han dado? Oh, libera espacios, chachi. Pues ya está. ¡Hala! El día... Tremiro... ¡Amor! ¡Oh, nos vamos a enamorar! ¡Qué bonito! Bueno, vamos a dejar por aquí, chicos. Bueno, va a salir primero la... Esta de... De... Rauxas, aunque siempre que lo leo me decepciona, porque es lo mismo que ha pasado, ¿sabes? Ya verás. No es tan fácil quedar con Sion y Assel. Parece que ha quedado todo en el lado, pero no es igual. Solo sabe a sal y me pongo las manos perdidas. Es como si fuera ya comerme el lado solo para tirar el palo al final y seguir adelante. Oh, mira, pues... Ahora me ha gustado leerlo, ¿eh? Además, me he tomado ya cientos y no he encontrado otro palo con premio. Bueno, Rauxas, eso nunca toca siempre. Así que nada, gente, espero que os haya gustado mucho este vídeo, arregléis favoritos y suscribiros a mi canal, que son 4kis, y ahí me haces feliz. Y para cualquier sugerencia, me deje sus comentarios en el Twitter, que dejo en la descripción, como siempre. Y nos vemos mañana más y mejor. ¡Chao! ¡Chao!